Existen algunos actores que simplemente no se pueden ver en el set de grabación, se odian y otros que en cambio encuentran a su media naranja. ¿Saben de quiénes estoy hablando? Bueno, pues aquí tienen algunos actores que se enamoraron en el set. Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron durante la filmación de Sr. y Sra. Smith. Después de esto, Brad Pitt dejó a Jennifer Aniston y se casó con Angelina Jolie. Adoptaron niños, viajaron por el mundo, fueron fabulosos hasta que se separaron. Valió. Durante el 2002, Ben Affleck y Jennifer Garner se conocieron durante la grabación de Daredevil. Este hombre tiene algo con las chicas de ese nombre. Chavas, pónganse atentas. Si quieren ganarse el corazón de Batman, ¿ya saben qué tienen que hacer? Simplemente ponerse Jennifer. ¿De Jennifer Lopin? ¿De Jennifer Garner? La tercera pareja es la de Chene Tatum y Lena, quienes después de ver el capítulo de Lip Sync Battle en el que cantan, nos obsesionamos con esta pareja. Es una de nuestras favoritas y ellos están juntos desde el 2006. La actriz Miley Cyrus y M. Hemsworth se enamoraron durante el rodaje de The Last Suck. Después de esto empezaron a salir mucho, la gente empezó a verlos, compraron perritos, se mudaron juntos, empezaron esta relación que prometía mucho. Inclusive estaban comprometidos. Pero después de eso sabemos lo que pasó. Se vino Wrecking Ball, Miley empezó a flamer martillos, todo valió. Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron durante el rodaje de Linterna Verde. Sin embargo, en ese momento no pudieron tener una relación. Ryan Reynolds estaba casado con la guapa Scarlett Johansson y Blake Lively salía con Leonardo DiCaprio en ese momento. Tiempo después, durante el estreno de la película, los dos ya estaban solteros y fue que comenzaron a tener una relación. Otra pareja muy famosa de Hollywood fue la de Emma Stone con Andrew Garfield. Hay que recordar que ellos se conocieron durante el rodaje de The Amazing Spider-Man y todo el mundo amaba a esta pareja. ¿Quién no amaba a ese par juntos? Lástima que eso no duró mucho. Después, dos de mis actores favoritos se unen en 2008, que son Penélope Cruz y Javier Verde. Después del rodaje de Pique y Cristina Barcelona, no pudieron dejar las cosas tan candentes solo en pantalla y es que comenzaron una relación. Todo va súper bien, son de las mejores parejas de Hollywood e inclusive Javier Verde me ha dicho que gracias a Penélope Cruz es que encontró el amor y la paz en su vida. ¿Qué porces? La actriz Kristen Stewart y Robert Pattinson comenzaron un romance en la cinta Twilight. Todos conocemos a este par de vampiros que tenían este romance hasta que tristemente Kristen Stewart, mala mujer, mala, le puso el cuerno con un director. Decime, eso no se hace amigos. Y bueno, si les gustó este video no olviden de darle like, comentenme cuál es su pareja de Hollywood favorita. Si no quieren comentarme eso, pónganme algo, platíquenme. Ya saben que me encanta hablar con ustedes, no olviden de compartirlo si es que les gustó y vernos a la próxima. Chequen nuestro video sugerido que está por acá y no dejen de suscribirse. Yo soy Jess, los amo. Gracias. 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 Gracias.